¿Qué es la reforma pensional que prohíbe la simultaneidad y concurrencia entre pensión de vejez y pensión por invalidez? Los derechos de los trabajadores han sido históricamente amparados por este tipo de pensiones o por este tipo de derechos. En este proyecto de Plan Nacional de Desarrollo está también el artículo 113 que le han denominado el piso mínimo de protección social. Esto es una forma de acabar con nuestro régimen de prima media en pensiones, pero también de acabar con colpensiones. De la misma manera el artículo 140 del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo obliga a los trabajadores independientes a aumentar el aporte de cotización en pensión del 40% como base de cotización del 40% de su salario al 55% de su salario como base de cotización para el sistema pensional. Esto acompañado de toda la carga impositiva que se dio en Colombia en la última reforma tributaria y se da también con la falta de beneficios que tienen los trabajadores independientes en el país. La verdad que este artículo 140 también es otra reforma pensional que nosotros no podemos permitir de ninguna manera. Por eso convocamos a todo el pueblo colombiano para que nos acompañen, para que apoyen las luchas que vamos a dar aquí en el Congreso, para que apoyen a las centrales obreras, a las organizaciones de pensionados, a los estudiantes, a los jóvenes, a los campesinos, a los indígenas, para que protestemos contra este Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque, que definitivamente va a condenar a mayor miseria y a mayor pobreza a todo el pueblo colombiano.